De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos a la espera de esa promesa del Señor Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Ese paráclito que les va a abrir la mentecita Les va a ayudar a entender a lo mejor todo lo que no entienden Los va a fortalecer, los va a ayudar, va a estar siempre con ustedes Esa promesa maravillosa De ese Espíritu Santo Que es Dios mismo Ya sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Es Dios Ahí con sus diferentes misiones El Padre, el Creador, Jesús Redentor Y el Espíritu Santo es el amor Ese amor que los une a todos Y que a lo mejor están olvidados Pero volvamos a tener esa devoción al Espíritu Santo Y mira lo que nos dice hoy día El Señor a través de su palabra A través de su palabra que tenemos La misión ya del Espíritu Santo Y cuando se está despidiendo Cuando se está despidiendo Ya se ha mostrado ¿Se acuerdan que veíamos que por aquí venía Y estaba el Señor por ahí, por acá Buscábamos y no lo encontramos Y Él se aparece ¿Ya? Porque lo estamos buscando en donde no corresponde Y lo corresponde aquí en esta palabra Y nos dice en los hechos de los apóstoles Cuando empieza a la historia Ya que Jesús salió Y empiezan a conocer Y a ver la nueva iglesia Los nuevos caminos Y aquí empieza Y dice Despedida de Jesús Un día, mientras comían juntos Les dijo No salgan de Jerusalén Esperen la promesa que les hice De parte del Padre Porque Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados Con Espíritu Santo Dentro de pocos días Palabra de Dios Aquí Les dice No salgan Esperen Juan vino bautizón ¿No es cierto? Con agua Pero ustedes van a bautizar Con Espíritu Santo Los van a renovar La corriente de la renovación carismática El bautismo en el Espíritu Santo Muchas veces Algunas personas Pero si yo estoy bautizada Claro Pero es renovar Esa promesa Con más fuerza Cuando nosotros Estamos en algo O hay una persona Que está triste Y tú te acercas Y le dices Si te quiero Ese amor Correspondido A lo mejor hemos tenido problemas Pero vamos Yo te quiero Vamos Sale adelante Es un reforzamiento No es que tú Antes no la querías Y ahora la quieres Es uno que es un reforzamiento Del amor Ese es el Espíritu Santo Esa es la promesa Esa es la promesa Del Señor Y créela Ya busca Espíritu Santo Ilumíname Está en el fuego Porque quema Porque quema la palomita Porque quema la palomita Porque era la luz Que va anunciando Ya Es ese fuego Esa velita Que ilumina el camino Cuando yo voy perdido Cuando estoy aquí Cuando estoy allá El Espíritu Santo Lo reconozco Que estoy perdido ¿Cómo me van a ayudar? ¿Ah? Así que nada De soberbia Y prepotencia Señor Ayúdame A salir Siempre Siempre Adelante Adelante Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amas, te quiero dar el amor de todo, Señor Hoy te quiero declarar, José Señor, de llegar a amar Hoy te quiero declarar, mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor